Silvia Juliana Mesa Ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mi vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé, qué pasará si tú No vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, lo sé, si no decides regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón ¡Consentimiento! Freddy Núñez, adelante amigo Con tu adiós, quedan mis ilusiones atrás Y el temor de nunca volverme a enamorar Sufro tanto al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches, solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte, que hasta tiemblo al pensar Qué linda sería mi suerte, si decides regresar Y mis noches contigo, nunca tendrán final Pero si no regresas, yo no sé qué será Viviré para cumplir esta condena que me das Tu depresión, tu depresión, me castiga y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar, de lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida, mucho más te amaré Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no hay vida Gracias.